La Escuela de Arte en las Tablas vuelve con su novena temporada de las Dionisiacas, la cual se llevará a cabo este sábado 23 de marzo en el Parque del Barrio Inscredial. En esta ocasión queremos invitar al pueblo barranqueño a que mañana sábado a las 5 de la tarde celebremos el Día Internacional del Teatro. El Día Internacional del Teatro se celebra el 27 de marzo, pero nosotros en las Tablas lo vamos a celebrar mañana 23, ahí en el Parque Inscredial a las 5 de la tarde. Va a estar muy bueno, danza, teatro, música, rock y muchísimas, muchísimas cosas para que usted y su familia lleguen a ver el teatro en el marco de las Dionisiacas. Celebrando el Día Internacional del Teatro, las Tablas y demás grupos inscritos en esta convocatoria le brindaran a la ciudad una tarde de entretenimiento artístico. La Dionisiaca se celebra en la fiesta del dios Dionisio, el dios de la fertilidad, de la siembra y del vino. Se hacían unas grandes fiestas aquí en Barranca, la vamos a hacer desde marzo hasta el mes de junio. Teatro, teatro todos los sábados en la Escuela de Arte en las Tablas a partir de abril. Una vez más, William Mequea, director de la Escuela de Arte de las Tablas, invita a la comunidad a disfrutar de esta celebración. De igual forma, invita a los apasionados por el teatro a la Escuela de Arte todos los sábados a partir de abril para seguir disfrutando de estos espacios artísticos en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!